El próximo 20 de marzo del 2015 tendrá lugar un eclipse de sol frente a las costas de las islas Feroe en el Atlántico Norte entre Escocia, Noruega e Islandia. Esta será la zona de totalidad, es decir, donde el sol quedará completamente oculto durante unos 2 minutos y 47 segundos. Pero se podrá ver un ocultamiento parcial del sol en gran parte del norte de África, Europa y Oriente Próximo. En esta secuencia facilitada por el Instituto Geográfico Nacional se nos muestra cómo se verá el eclipse desde España, donde alcanzará una magnitud máxima de 0,80 en el extremo noroeste de la península. En Melilla será de 0,63 y de alrededor de 0,55 en las Islas Canarias. El eclipse del 20 de marzo será mucho más espectacular que el último eclipse parcial del 3 de noviembre del 2013 y tendrá mejores condiciones para poder observarlo que el próximo eclipse del 21 de agosto del 2017, ya que éste será la puesta del sol. Así que el eclipse del 20 de marzo será una oportunidad extraordinaria, a lo que hay que añadir que se producirá coincidiendo exactamente con el día del equinoccio. Justo en el momento en que la sombra de la luna abandone la Tierra, algo que se producirá en la zona del polo norte, será cuando entre la primavera. ¡Gracias!